Las carencias de bomberos de Ciudad Fernández no se hicieron esperar y hoy al tratar de atender un servicio de un auto que se incendiaba en el refugio simplemente no llegaron a temprana hora les reportaron que un auto se incendiaba en la calle Centenario de Legidenvención cuando emprendieron su salida rumbo al refugio la unidad simplemente se quedó parada a medio camino ni para atrás ni para adelante la unidad se quedó a mitad de camino mientras la emergencia seguía tuvieron que pedir el apoyo de bomberos de Río Verde quienes acudieron al lugar a sofocar el incendio que se originó en el motor de un vehículo que se encontraba en las puertas de un taller de la calle Centenario es más que visible la queja que no hace más de una semana daba el comandante de bomberos Jorge Ruiz Barragán el cual manifestaba que no hay subsidio para el cuerpo de bomberos de Ciudad Fernández y hoy de plano ya no pudieron atender esta emergencia